El portal informativo TV Calle Varina continuaba en el balneario La Ribereña, un balneario que ha sido por 5 años primer lugar de asistencia en lo que tiene que ver con el festival de ricos, playas y balnearios que se hace a nivel nacional. Como pueden ver en las cámaras de Pedro Lares, el pueblo viene a realizar su sancocho como igualmente con toda su familia, a pasar un rato alegre, un rato tranquilo ya que aquí puede usted tener primero la seguridad que va a tener la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía del Estado, la Policía Nacional Bolivariana y el Ejército Nacional Bolivariano que está dándole protección a las usuarias y usuarios de este balneario. Pero también si nos acercamos hacia esta parte de lo que tiene que ver con la parte de donde está la cancha de voleibol de playa, aquí hay actividades como la gincana, que es una actividad importantísima de extrema, donde cada uno de los participantes y cualquiera de las nominaciones pueden desarrollar desde aquí hasta donde está la pasarela para llegar hasta allá y ganar un premio. Desde las cámaras de Pedro Lares para el portal informativo TV Calle Varinas, reporta el licenciado Gidecio García Sosa.